¡Aquí vamos! Mira nada mas, primero vamos a hacer lo de los rings y los rings estrella roja Se salta esto asi eh Y asi se juega Vale Y falta un ring que esta mas adelante No creo que lo hagamos en 55 segundos porque eso es lo que dura este nivel ¿Porque dura tan poco? Ahí esta Si 80 rings Nada mas falta el rango ese que si si esta mas dificil Era nada mas por 81 milesimas de segundo No jodas Ay no le di a la Bueno que me cuentan No 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 me salio No me sale Esa técnica de speedrunner Toda jodida No se como se les ocurrio Como se les salio la primera o que Hay que iria intentarlo Andale asi Si Bueno ese si no me salio Pero ya aventajamos un poco Si se puede, si se puede Vamos por aqui abajo Para que no sea tan No 50 a 50 50 segundos Eh si se pudo eh Si se pudo eh Y una llave mas Y con esa De seguro desbloqueamos La siguiente esmeralda Ah no Esta escena Chucha Ahora se esta viendo mas feo Bueno A ver ahorita Mejor voy a quitarlo del bloom Ejem Es demasiado Quien diria que Ahí tenia Una grabadora La cantidad de datos presente Desafia toda cuantificacion Pero no cesare en mi intento Pero no cesare en mi intento Pero no cesare en mi intento Lo que tu digas cara de huevos Cara de huevos Hala madre que ahice Hala madre que ahice Hala madre que ahice Bueno para que se de una idea Si se veia el juego antes de comprarme la tarjeta de video Más o menos Vale, a ver Yo digo que así se ve bien Un poco más colorido Más o menos Se llega ahí, a ver Había una cosa aquí, ahí está Espera Eh, para Cómo saltarse Ay, pero aquí no hay nada Ah, pero acá sí Vale Eh, acá hay cosas Ahí está El drop dash Aquí el drop dash Como que tiene Más ganas de De existir Bonito Busca a tus amigos Ok, ahorita voy Voy a recoger los coquitos Ah, estos ya los tenía Vale Esto era Un puzzle Chiquitito Toma Ay, todo pixelado Déjame cambiar el idioma A inglés Porque me gustan más las voces Así Y vamos por Amy Eh, para sin antes Y luego este Uy, cuidado Hostia Traspasó No puedo hacer esto No Solo se va a volar Vale, ahí está No, que le jodan Quiero hablar con Amy 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 ¿Es tú? Hola ¿Hay alguien ahí? ¡Puede! 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 Quizás Lo que se va a hacer Lo que se va a hacer Lo que se va a hacer Ahora sí Ah, pues ya tenemos Todos No, no me deja Habla Porque esta cosa Me cago en Voy a tener que hacerlo A la vieja antigua Pero se puede Ahí está Muertísimo Y le damos los corazones ah You're the one Who's only half here I feel fine But that energy That was holding me Prisoner Went into you Eh I've been infused With weird Zappy stuff before Besides Me parece que me dio algún tipo de... ...boost. Bueno, en ese caso... ...necesitamos avanzar. Si yo estaba trabada, seguro que Tails también. Buena llamada. Voy a escalarme y encontrarte luego. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿De acuerdo? ¿Dónde está el divertido en eso? Ahí está, me lo desbloquean. Tú eres la clave. Sí, sí. Ya sé, soy la llave. Esta habilidad es muy buena para acabar rápidamente con este. Con este señor. Cara de bola. Pariente de Eggman. Bueno, vamos a hacer primero este. Es el puzzle sencillo. Puzzle sencillo y lo fallo a la primera. Voy por la esmeralda. Y ya vemos si... Bueno, podemos enfrentarnos a este y luego vamos por la esmeralda. Y hasta aquí se acaba el vídeo. Y le damos pataditas. Ay, es cierto que... Es más difícil enfrentarse cuando estoy a nivel 1. No creo que mejor si lo dejamos así. Nos vamos... Vamos primero por el titán. Digo, por el... El coco que está por acá. Así rapidito. Aunque bueno, ahorita que estoy pensando en recoger la esmeralda. Te lleva directamente al coco. Al coco en 100. Hermitaño, perdón. Esmeralda. Esmeralda roja. Y... Aparece la cinemática. Vamos allá Evangelion. El viger colosus. Espero que ese es uno de los titanes que mantiene a Amy Parece que tiene ojos en los hombros Que mejor Esta escena es súper épica la verdad Toma 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 cara de bola Cara cuadrada Ahora si ya se cargó la verga Y es así como Sonic muere Ahora si ya esta, aquí esta el coquito Dame poderes coquito Nos conocemos Al igual que los coco Hacen entrar en un sueño digital Somos muy pocos los que sabemos Como escucharlo para descubrir sus secretos Eh que me estan atacando Que demonios Ah vale Si cierto es que tengo activada la De moverse mientras estan en conversaciones Que Pero cojones Dejame en paz Hostia Que joda Que O eso fue un bug o no se que paso O eso fue un bug o no se que paso Pero déjame a moverme Hostia Que Esto jamas me habia pasado Que cojones Vale Eh Paso de ti Paso de ti Gracias Bueno pues hasta aqui lo vamos a dejar Mira la cara Coquitos Aquí arriba Hasta aqui lo vamos a dejar Señoras Furros y furras Nos vemos Hasta el proximo video Recuerden de Darle like Comentar O si no Sonic les pega un guantazo Ahí nos vemos Hasta la proxima eh A bailar Sonic ta bailando Hasta luego Se despide Su zorrito de confianza SINA Filtred Cielo SINA Filtred Cielo Días Días Lo Cielo Cielo Sina Sina Cielo